Tú solamente déjate yo, ¿sí? Que esta vez, y sígueme. ¡Wow! Nunca me había pasado algo así. ¿Y qué esperas? Te dije que te iba a hacer algo que nunca nadie te ha hecho. Entonces, empecemos. ¡Wow! Se ve que esta flaquita, es tremenda. Vamos a tener buen contenido. Elías, ¿qué tanto esperas? Estoy ansiosa. Porque por fin se cumpla todo lo que hemos querido. Tranquila, mi muñequita, que hoy es el día que los dioses se han puesto a nuestro favor. Para darle rinda suelta a nuestra imaginación. Entonces, menos palabras y más acción. Entonces, como dice el dicho, al pan pan, al vino vino. Y ese b***o, a tuyo, al vino vino. Ay, nadie me había dicho algo tan lindo en mi vida. ¡Qué romántico eres! Pero eso no importa. Dejemos el romanticismo de un lado, porque ya estoy como caracol en invierno. Ahora sí, mi amor. Te voy a poner como pollo en azahar. ¿Sabes qué? Mejor hay que intentar algo que veo en un video. Tú solamente déjate yo, ¿sí? Que esta vez es mi turdón. Y te vas a dar cuenta de que yo soy mucho mejor que tú con las que has estado. Solamente tranquilízate y sígueme. ¡Guau! Nunca me había pasado algo así. ¿Y qué esperas? Te dije que te iba a hacer algo que nunca nadie te ha hecho. Entonces, empecemos. ¡Guau! Se ve que esta f***a es tremenda. Vamos a tener buen contenido. Elías, ¿pero qué pasa? ¿Por qué te detienes? Mi amor, lo que pasa es que no me siento cómodo aquí al ir libre. No sé, mejor intentémoslo en otro momento, ¿sí? ¿Es en serio? Pero si yo recién estoy empezando, ¿cómo vas a hacer esto? Y este Elías, ¿por qué estás renunciando? Ay, no me diga que le quedó grande el papel. Puede ser. Elías, ¿es en serio que me vas a hacer esto? Sí, mi amor. Lo que pasa es que mira el río. ¿Qué? El ambiente como que no me pegó bien. Aparte, si no ves tú, la que se arma ahí. Era un buen contenido, pero no lo terminó. Qué excepción. Ay, o sea que a ver, tanto para nada. Eres, ay, eres increíble, en serio. ¿Sabes qué? Yo mejor. No, no, oye, oye. Mira, va a ver otro casita. Y otro día me estés llamando. Mi amor. No me diga, que al tal Elías le quedó grande una sandía. No digas eso, que más bien esa flaca, parecía el túnel de Guayasamín, loco. Ay, qué túnel, vos sí que te mentas cosas. Oye, oye, que tú no sabes, oye, esa flaca es otro nivel. ¿Se la viste como se puso? Oye, ni en mi vida había visto eso, ni en videos. Lo mismo, pues era un buen contenido. Pero, ¿cómo va a salir corriendo? Parece gallo chupado. Ya, 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 olvida eso. Pero eso sí, con la que vine ahorita, con ella, va a dar buen contenido. Bueno, bueno, todo lo que tú digas, pero verás, me debe la apuesta de esta. Ya, ya, sí, sí, pero vámonos, vamos al punto de encuentro. Oh, parece que esta vez, así lo va a ser, pero como un pajarito enjaulado. Mi amor, ¿estás seguro que lo quieres hacer aquí? Eso está como raro. Sí, mi amor, tranquila, que te voy a dejar como calandre enjaulado. Por lo menos, está terminando. Vamos a tener buen contenido. Y vamos a tener buenas ganancias. Ay, mi amor, me gustaría saber cuándo vuelves a venir a verme. Sí, mi amor, yo vengo ahí cuando se me acabe la plata. ¿Mande? Cuando salgas del trabajo, mi amor, tú sabes que paso siempre ocupado. Y cuando me paguen ahí para venir acá, sabes que tú vives lejos. Sí, mi amor, pero no te vayas a olvidar de mí. Mira que mi hermano es muy celoso y no me deja salir. Solamente puedo ser contigo cuando tú vienes. No, mi amor, yo jamás me olvidaré de ti, ¿sí? Mira, llévatelo para que te acuerdes de mí cada vez que lo veas. Ya, mi amor, vaya, vaya, después el hermano está que la busca. Ya, mi amor, cuídese. Vaya. Chao. ¡Oye, Pantera! No me hagas asustar hoy. ¿Qué te asusta, pues? Coge la suave. Coge la suave. ¿No es que por ahí anda el hermano de Gabe? Ah, ese man es un acero de izquierda, no te da miedo, pues. Güey, ¿cómo salió ese video? Ya sabe, pues. Salió, es increíble, pues. Vila, que salimos coronados. Claro, pues, claro, coronados. Mira, mira, mira el video. Ah, no, pues si grabaste fue... Full HD 4K. Ya, pues, ñaña. Vamos, antes que venga ese man. Vamos, pues, vamos. Es que ¿dónde estará Gabe? Ay, hasta que apareció la señorita. Gabi, ¿dónde metías tú? Toda la tarde se estaba buscando con Belén. Ya, ya, yo, yo, yo estaba... ¿Yo qué, yo qué, yo qué? Dime, ah. Yo fui a dar una vuelta por el río. De brinquillas que han dado por ahí. No, 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 ñaño, no. ¿Cómo, cómo crees? ¿Y con quién voy a andar brinquillando? Si aquí no viene nadie. Mira, Gabi. Lo mejor es que te calles. Y pases una vez, porque ya es tarde. Y tienes que hacer la merienda. Ya voy, ya voy. Tú y yo sabemos perfectamente de dónde estabas. Así que no te vengas a hacer... No sé de qué me hablas, cuñada. ¿Que no sabes de qué te hablo? Sé muy bien que estabas con Elías. Y hasta hueles a él. ¿Cómo que huelo a él? ¿Y tú cómo sabes cómo es su olor? Mira, eso a ti no te incumbre. Solamente te digo que tengas mucho cuidado con lo que haces. Porque Elías va a ser mío sí o sí. ¿Me escuchás? Pues déjame decirte que antes de que vaya a ser tuyo, ya fue mío. Eso quisiera. De todos modos, ni me sirve tanto. O sea que a ver, tanto para nada. Eres increíble, en serio. ¿Sabes qué? Yo mejor. No, no, oye. Oye. Porque ni siquiera puedo terminar aún. Es que es obvio, cuñadita. Porque tú no tienes cómo inspirarlo. En cambio, conmigo sí tiene de dónde agarrar. Y conmigo sí cumplió todas mis expectativas. Ten más cuidado con lo que dices. Porque te recuerdo que estás en mi casa. Y como te dije, Elías va a ser mío. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, Belén? 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 Elías... Elías nada. O sea... Es escuchándome mal. Mira, Belén. Te escuché claramente que Elías iba a ser tuyo. Ay, bueno, ya. ¿Sabes por qué? Porque sí, sí estuve con él. ¿Y quieres saber cuál es el motivo? Porque últimamente tú llegas a la casa y no haces nada. Solamente llegas a dormir y ya como si fueras un oso. No me digas, Belén, que tú estuviste con Elías. Por el amor de Dios. Y tú también, Abriela. ¿Qué? ¿Te duele que esté con otra persona? No, Belén. No me entiendes. Elías se dedica a hacer contenido. ¿Qué? Y contenido de ese tipo. O sea que solamente nos utilizó. Y ustedes dos están en esa plataforma. Pero no. Ahora sí me va a escuchar ese Elías. Ahora sí me va a escuchar. Oye, Gregory. Te cuento que ese dedo pegó, loco. Y hizo que uno nomás estuvo a la mitad. ¡Gracias a la cama! ¿Qué fue lo primero que te dije? Que ninguno de los dos se iba a meter con nuestra familia. Oye, ¿qué te pasa, Alejandro? Yo no he hecho nada. Mira, ya me enteré que utilizaste a mi hermanita y también a mi mujer. Mira, Alejandro. La verdad que eso pasó y pasó. Ya no se puede hacer nada. Ya el video se subió. ¿Qué? ¿Ya subiste el video? Pero mira, en este momento quiero que lo vayas a eliminar, Elías. Ah. Oye, tú estás mal. Mira, eso lo han visto miles de personas. Apenas lo subí, se fue viral esos dos videos. Ya no es culpa, hermano. Elías. Tú y yo quedamos en un acuerdo. ¿Qué fue? Mira, yo voy a facturar lo que es mío. Así que ahí ve tú. La culpa la tienen ustedes dos. Yo le dije perfectamente que no se meta con Elías. Si ven, ahora su reputación está por el piso. No sé qué van a hacerse. Eso también es tu culpa. Debiste decirnos, acá se dedicaban. Solamente pensé que era por celos, por tus celos de hermano. Yo qué me iba a imaginar estas cosas. Ahora estoy de hierro. Todo esto es mi culpa. Ni siquiera debí haber estado con él. Los culpables son ustedes. ¡A arreglar todas! Ya no hay nada que hacer. Ya lo he hecho, he hecho, está. Eso me fue un par de... Todo por culpables. Subtitulado por Jnkoil Si quieres pensar en más. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Si quieres que hacer. Gracias.